El próximo 1 de noviembre de 2023, Automation for Jira va a cambiar su modelo de ejecución de reglas y sobre todo el modelo en el que se contabilizan efectos económicos. Durante mucho tiempo, durante los últimos 3-4 años, Automation se ha convertido en uno de los módulos más importantes de Jira como parte de todo ese proceso de mejora y no solo de Jira, sino también de Jira Service Management y Confluence para automatizar determinadas tareas asociadas a proyectos. Es lo que podría llamarse una herramienta RPA, es decir, de automatización robótica de procesos. Automation, que partió como Marketplace App, fue adquirida por Atlassian e incorporada en sus diferentes productos. Hasta ahora se ha convertido en una pieza clave en la aceleración, en la ejecución de dichas automatizaciones dentro de los proyectos de Atlassian, fundamentalmente estos tres productos. Pues bien, a partir del 1 de noviembre, el modelo de ejecución de reglas y su contabilización a efectos económicos varía. Hasta ahora, las automatizaciones que afectaban a los proyectos individuales, que solo afectaban a un proyecto, no se contabilizaban, es decir, que podíamos ejecutarlas de manera ilimitada. A cambio, teníamos determinados límites relativamente bajos para el resto de productos cuando se trataba de ejecución de reglas multiproyecto. Por debajo de 300, 200, 400 automatizaciones contabilizables antes de tener un precio o tener que pasar de plan para pagar más dinero. A partir del 1 de noviembre, las automatizaciones que afectan a un solo proyecto contarán en esa contabilidad. Pero a cambio, Atlassian eleva el rango máximo de automatizaciones asociadas a cada uno de los proyectos de Atlassian. Y esto será aplicable a Jira Software, a Jira Service Management y a Confluence. Estas automatizaciones nos van a permitir seguir nuestros procesos de aceleración en la ejecución de los proyectos, pero debemos de tener más cuidado en la manera en la que se contabilizan, puesto que muchas de esas automatizaciones, las que se consideraban asociadas a un solo proyecto, como hemos dicho, ya se contabilizan. Por otro lado, a partir de ahora, como contrapartida, las automatizaciones que no se ejecuten adecuadamente o que no se terminen en un acierto, no formarán parte de esa contabilización. No obstante, hay que tener mucho cuidado y a partir de ahora habrá que vigilar en qué medida esta modificación podrá impactar en nuestro plan Atlassian Cloud. Recordar que Atlassian tiene plan estándar, plan premium y plan enterprise. Solo en el plan enterprise las automatizaciones ilimitadas forman parte de esa contabilización y ahí no tendremos ningún problema. Pero en el caso de los planes estándar especialmente, tendremos que vigilar que no sobrepasemos esos límites. Como ayuda para tomar esas decisiones, entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2023, Atlassian nos va a permitir tener un visor que nos va a facilitar comprobar cuándo o en qué medida excedemos esos límites. De cara a que el 1 de noviembre, cuando este nuevo plan de contabilización tome forma, podamos tomar la decisión adecuada y no pagar o no encontrarnos con que no podemos ejecutar automatizaciones porque hemos alcanzado el límite. Y en ese momento, en función al estudio que nosotros podamos observar de esa visualización previa, tendremos que decidir o bien pasarnos a un plan más ambicioso, como por ejemplo del estándar al premium, o bien revisar las automatizaciones y reconsiderar alguna de ellas para tratar de optimizarlas. Esto, evidentemente, tiene un esfuerzo y en ese esfuerzo, Deyser, como Platinum Solution Partner de Atlassian, con una experiencia de más de 16 años trabajando con Atlassian y sus herramientas, pone sobre la mesa para poder ayudar a todos nuestros clientes que utilizando Automation puedan verse afectados por todos estos cambios. Recordamos de nuevo el deadline de fechas. 1 de noviembre de 2023 entra en vigor el nuevo modelo de ejecución de reglas de Automation for Jira. A partir del 1 de octubre se podrá comprobar mediante la consulta de un panel si estamos excediendo o no los planes actuales con respecto a estas modificaciones. Y tener en cuenta todo ello para que antes del 1 de noviembre podamos tomar la decisión adecuada para no encontrarnos ninguna sorpresa. Todo esto ya está publicado, hay un post muy interesante en el Community Atlassian donde se explica todo este modelo y además, por supuesto, podréis contar con Deyser para que analicemos junto con vosotros cuáles son los posibles caminos o medidas a tomar antes de ese 1 de noviembre. En combinación con otras decisiones que está tomando Atlassian, nos encontramos ante un final de 2023 muy interesante desde el punto de vista de algunas decisiones relacionadas con Atlassian Cloud. En este caso las automatizaciones, como en otros vídeos donde podéis escucharnos, hablamos de los precios de Atlassian o de las ayudas de Atlassian a los planes de migración de server a Cloud antes del 15 de febrero. Recordemos, cambio de planes en el modelo de ejecución de Atlassian Automation o de Automation for Jira, 1 de noviembre, fecha límite para decidir si los planes actuales nos valen o tenemos que cambiar de plan. Contad con Deyser, contactad con nosotros y os ayudamos a esa decisión. Muchas gracias. 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 Gracias.